como están amigos saludos bienvenidos nuevamente a su canal miren pues ya están aquí todos los autobuses estamos listos para partir al lugar donde va a ser el evento de la quinta reunión de autobuses clásicos de guadalajara y podemos ir saludando aquí a los amigos que nos encontremos escuchen nada más que chulada el sonido de la cummins aquí el arrogante ya presente pasó nos encontramos aquí afuera del hotel central parador ya nada más estamos esperando el super convoy que viene de la ciudad de méxico para que se incorporen y vámonos qué pasó mi héctor buenos días buenos días vamos a cortarle aquí qué dice mi compa don alfredo sí pues qué dice mi amigo don juan aquí andamos un placer un placer un placer no es un gusto saludarlas saludos hay orejas de perro miren nada más esto no pues pura chulada compas miren nada más el 445 qué dice cómo está bien bien aquí andamos y pues aquí está lo mero bueno lo que verdaderamente queríamos ver la entrada de los autobuses y pues vamos a empezar con este sultana 1965 del señor felipe sotelo por ella ya se nos adelantó mi compa don alfredo ahi papantla no quise interrumpir ese sonidazo para que ustedes escuchen la 6 b92 de mi tocayo toyo marín aquí entrando con el exatlán transportes tapalpa a toyac número 204 y aquí viene entrando el sómex de huesón con la cromática de sur de jalisco un saludo para mi compa chuy ramírez y aquí viene el primero del convoy que salió de la ciudad de méxico a guadalajara el dina 1987 cromática de flecha roja de don alfredo y ahora estamos viendo este dinamelón y escucharon ese motorzazo que trae su motor cummins de mi compa arco sur y ahora estamos viendo este dinamelón y escucharon ese motorzazo que trae su motor cummins de mi compa arco sur con este cachuchón también vienen haciendo el convoy y aquí viene entrando este 84 otro viejo conocido de aquí de guadalajara de mi amigo Ricardo que nos visita de la ciudad de Toluca y también venía incorporado en el convoy Ciudad de México, Guadalajara y ahora toca el turno a la corrente este es ómex con su motor cummins ya vieron que trae sus ventanas selladas pero mi compa arco que también estuvo aquí presente díganme que les parece este autobús es el dina 1987 de mi amigo Vicente con su cromática de frontera número 162 eso es algo que me da mucho gusto cada día ver más autobuses con su cromática recuerdan que hace algunos años empezamos a impulsar esto animar a los dueños que arreglaran sus autobuses que no los dejaran en el olvido impulsando las cromáticas de México pues ahora vemos cada día más y eso me da mucho gusto aquí está el lavando universitario de Toluca y Otoño Marín aquí viene entrando el inolvidable con su cromática de ómnibus de México de mi compa doyichuy pues quiero felicitar también al comité organizador de la asociación de autobuses clásicos de Jalisco que está integrada por el señor Héctor González Daniel Plasencia Felipe Sotelo Toño Marín Alfredo Marín Arturo Padilla y Luis Plasencia les damos las gracias por este gran esfuerzo por esta organización y que se haya podido llevar a cabo este magnífico evento aquí estamos viendo la entrada del Búfalo Expreso 123 con su cromática de tres estrellas de oro lobos del desierto y aquí tenemos otro de los conocidos de Guadalajara el número 21 de sur de Jalisco de mi compa Chuy Chuy Ramírez Chuy Ramírez de Zacatecas que escucharon también la Cummins L10 como se oye no, pues aquí por chuladas no paramos aquí está este Avante Plus de su cromática de tres estrellas de oro del sur de Jalisco señor Alejandro Valdez díganme que les parecen estos autobuses cuál es el que les está gustando qué cromática es la favorita de ustedes y aquí viene entrando también el Juan Pablo II saludos para Cristian y el Chocorrol que vienen desde la ciudad de León, Guanajuato y aquí viene entrando otro día de los pesados confumes hola amigos cómo están los invito a que me apoyen en este proyecto también a que se suscriban a mi canal de Turismo con Toño y también disfruten el contenido que les voy a presentar aquí de antemano pues muchas gracias por su apoyo y seguimos mostrando contenido solamente para ustedes bueno pues después de unos breves comerciales pues seguimos, seguimos con la entrada de los autobuses y ahora estamos viendo aquí este Vina Avante Plus de mi tocayo Toño Vidal otro de los que venían del convoy México-Guadalajara igualmente aquí viene entrando el 80 operado por mi amigo Don Jesús una chulada todo el privilegio de viajar a bordo de este autobús también Vina 1985 se acuerdan cuando se los empecé a presentar en el grupo poco a poco los avances de este autobús y cómo se encuentra actualmente díganme ustedes qué les parece no, y ahí viene esta chula un gustazo nuevamente volver a saludar a mis amigos Juan Toscano, padre e hijo que nos visitan desde Jacona desde allá de Zamora Michoacán en el Express 445 este Vina 1987 con tu 6 V92 y aquí tenemos otra chulada desde Uruapan tenemos el Galeana 173 otro que se incorpora a las cromáticas de México gran видео que es con la segunda muchas felicidades comporte Aprovecho para mandar un saludazo a mis compas de Ayala Tours Díganme qué diferencia le ven a este perrísimo autobús Si se acuerdan de él, este viene 1978 de Turismos Felipín Con el Cummins 335 y díganme los cambios Y aquí viene entrando la sensación del norte Este autobús de mi amigo Francisco Sir con su cromática de Anáhuac 507 Una felicitación también por esta bonita elección Y aquí viene llegando uno de los protagonistas El 849 con su cromática norte de Sonora Este DIN A315G 1967 de mi amigo Don Juan Que viene en compañía de JC Qué perrísimo, se ve nuevamente así con sus letras Y aquí estamos viendo la llegada de este Bellísimo autobús No sé si sea el único Para mí sí es el único porque no he visto otro Este es un FL 1993 FL que quiere decir un foráneo ligero Muchos lo conocen como Premiero Torito Trae su motor 6B92 Un sueño realizado, muchas felicidades mi Chuy Por haber encontrado este tesoro Y aquí estamos viendo la llegada del capricho Este SOMEX 5000 de la familia Vargas Bautista Miren nada más los cambios De la última vez que lo vimos a como se encuentra ahorita Ya vieron todo el laminado espejo que tiene Entre otras mejoras que se le han hecho En el interior, en la parte trasera De adelante, muchas felicidades Porque sigue avanzando este proyecto Y aquí vamos a ver al 849 Que lleva a tomar su lugar Lo que me gustó mucho Yo creo que a todos vamos a estar de acuerdo La forma del acomodo que se hizo aquí en Guadalajara Que quedaron por cromáticas Quedaron por colores Y eso es algo que yo creo que queríamos ver Desde hace bastante tiempo Que bueno que tomaron en cuenta eso Se les agradece mucho Esto parece una central camionera De estar escuchando los motores De estar viendo las cromáticas Los diferentes modelos Pues nos remonta a años pasados Pareciera que estamos aquí en los 70 Hace los 80 minutos Tanto autobús tan bonito Ahí estamos viendo el Maza LH Crucero También de la familia Vargas Bautista Que va quedando muy bonito también Pues aquí ya quedaron los norte de Sonora Aquí andamos, aquí andamos Aquí andamos, aquí andamos ¿Qué pasa? ¿Estamos bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y aquí viene entrando esta chulada, después de ir a darle una buena lavadita, porque recuerden que venía de Tepic, llegó ayer en la noche, llegó viernes en la noche, y pues como estaba la lluvia llegó bastante sucio, la talachita que le hicimos ahí en el hotel, pero ya quedó listo. No, muchas felicidades mi compa por esta cromática, es una de las que más bonita luce. Pues espero que les haya gustado este video amigos, que sigamos apoyando para que vayan creciendo en las cromáticas de México, que cada vez se arreglen más autobuses, no importa como estén, así estén viejitos, estén bien arregladitos, como sea el chiste es que sigan rodando, y que sigan asistiendo a estas convivencias. Nuevamente mis felicitaciones para la Asociación de Autobuses Clásicos de Jalisco, muchas gracias por todas sus atenciones, y pues fue todo un éxito este evento. Pues nos despedimos amigos desde Guadalajara, Jalisco, más adelante les traigo más material, apóyenme con su suscripción por favor. Gracias.